¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Lava Studio. Espero que estén cómodos en casita, pero lo más importante, que estén sanos y salvos. El día de hoy nos toca estrenar set. Quiero darles un adelanto de lo que hemos avanzado en el estudio. Si no vieron el video donde estábamos tratando de arreglar esto, que fue un desastre, si no, pues vayan a verlo. Ya quedó blanca la pared. La tuvieron que volver a arreglar porque la pintura que nosotros pusimos se descarapeló toda y se cayó. Así que fue un desastre. Pero ahora sí que los profesionales metieron su mano y arreglaron esto. Los marcos los pintaron del color amarillo. Muy, muy bonito. Y ahora sí, pues ahí viene lo bueno, lo bueno. Bueno, están listos. Vamos a ver. Todavía está cochino, pero miren nada más. El set ya es blanco y tenemos un set verde. Este set es el que vamos a utilizar en este momento. Vamos a utilizar este set con este fondo verde. Vamos a poner una mesa y ahorita les voy a enseñar qué es lo que vamos a grabar. Pero pues mientras, les voy a seguir presumiendo lo que hemos avanzado. Ya tenemos esta pared gris, muy bonita. Otro marco amarillo. Y aquí, pues ya tenemos el camerino. El cuadro de lava con Andrea Celeste. Tuvimos una pequeña pérdida. Se rompió un espejo, pero pues son cosas que pasan, ¿no? Se cayó el espejo que cubría todos estos cables. Y pues ahorita alguien tiene siete años de mala suerte, que espero no ser yo. Aquí está el camerino. Vean nada más qué bonito espejo. Vamos a prender la luz. Y pues aquí está el espejo enorme. Porque todo el tiempo nos decían, ¿sabes qué? No tienes un espejo, ya no hay excusas. Aquí está el espejo. Mira nada más. Qué hermoso espejo. Emplastaron esta pared, le dieron una textura muy bonita. Y pues también aquí está el baño. El baño lo repintaron, creo. No, el baño no hicieron nada todavía. Y pues acá está Juan. Juan, saluda a la gente del Lava Studios. Continuamos con este marco amarillo. Las puertas, amigos, las vamos a pintar amarillas. Van a quedar excelentes. Faltan los otros dos sets del otro lado. Ah, ya están pintadas las puertas. Ya están pintadas las puertas amarillas. Vamos a enseñarles la bodega del Lava Studios también, donde podemos grabar. Ahorita está ocupada por un Mustang. Pero miren nada más. Las puertas ya están amarillas. Están excelentes, muy bonitas. Una y dos. Pero bueno, a lo que venimos es a trabajar. Venimos a grabar. Y hoy nos toca el producto. ¿Se acuerdan aquella vez que hicimos un scouting con unos dátiles? Pues amigos, nos aceptaron el presupuesto. Gracias, Diosito, gracias. Y pues ahora nos toca trabajar en lo que yo le llamo el proyecto Tati. Tenemos que escoger un lugar en donde grabar. Ya les dije que vamos a grabar en el set verde. Pero la primera opción era esta pared. Era esta pared de ladrillos. Pensamos en hacer un fondo muy bonito con la pared de ladrillos. Pero tenemos la duda de que tal vez el cliente no le guste. Y la pared verde está más neutra para todos. Yo creo que a nadie le molesta. Esta podría molestarles. Pero a mí me encantaría grabarlo aquí. Creo que también lo podemos hacer. Así que si es posible, amigos, hay que hacerlo todo. Hay que hacerlo todo. Pero por mientras, lo primero que vamos a hacer es grabar y estrenar el hermoso set verde, amigos. Vamos a estrenar el set verde. Vamos a estrenar el set verde. Vamos a estrenar el set verde. Aquí estamos haciendo el arte de los dátiles. Reflegamos una palma para que se dé la ilusión de que están recién caídos. Pues así se están viendo. Se ve muy bien, se ve muy bien. Rebotamos una lucecita, pusimos un bag. Y todo se ve muy bien. Me gustaría saber si les está ayudando esta clase de videos para lo que sea. Si les divierte, si les cae gordo, lo que sea, amigos. Déjenlo en los comentarios. Necesitamos que la hoja de la palma se note muy sólida en la pared. Así que acabamos de ver que entre más cerca, más fina se ve la sombra. Vean nada más qué sombra. Esto es lo que queremos lograr. Hemos logrado lo que necesitábamos, que la palma se viera en el fondo. Y pues así se está viendo. Se ve muy, muy bien. Ni una ni otra. Mejor pusimos las palmas de fondo. Se ve mucho mejor. Da a entender que pues ese producto viene directamente de las palmas. Vean nada más qué toma. Le pusimos humo para que tuviera un poco más de carácter las tomas. Vean cómo se ve en el fondo el humo. Igual no se nota en los dátiles, pero en los fondos es donde se alcanza a apreciar. Y pues también un poquito en los dátiles, obviamente. Pero el chiste es que le dé carácter al espacio. Medio, tú dale con el humo y luego sin el humo. Y luego, término medio. Lo chingón es como si vea hoja allá atrás, mucha. Las palmas. Muy bien amigos, vamos muy bien en esta producción. Como han visto, pues el set quedó muy, muy bien. La verdad, ya en base a lo que tenemos aquí. Es nada más estar moviendo las tomas, los cuadros. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer una toma cenital. Que se va a ver algo así. Algo así. Tenemos una lista de tomas que tenemos que cubrir. Ya llevamos bastantes de esas tomas. Estamos haciendo check, 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 check. Y después, pues estar el tiempo de la creatividad. Y volvernos loquillos. Volvernos. Suscríbanse al canal. Dejen sus comentarios. Denle like. Píquenle a la campanita. Hagan eso amigos, para sentir el apoyo nada más de la comunidad de Lava Studios. Para que nos motiven. Porque la verdad, créanme un comentario. Se siente bien chilo. Pues vamos a la mitad. Vamos a la mitad de la producción. Como ven, esto toma tiempo. Pero, pues, para que las cosas se vean así de bien. Obviamente tiene que tomar tiempo amigos. Así que, paciencia. Siempre es la primera herramienta del equipo. Paciencia para poder lograr lo maravilloso. O en este caso, el estilo Lava amigos. Acabamos de terminar las tomas que tenemos que hacer. Ya le hicimos check a todas. Pero amigos, ahora es el momento de volvernos locos. Y empezar a darle creatividad a este show. Ya se la dimos, pero vamos a ver que sale. Nos vamos a pasar del lado de la bodega. Vamos a usar la pared de ladrillos que les comenté. Es inevitable. Tenemos que grabar ahí de sí o sí. Y aquí está la nueva locación. Y va llegando Mario también. Haciendo calor. ¿Qué? Está más caliente aquí. Está sofocado aquí. Todo. Ah, sí, sí. Este es el nuevo espacio. Tenemos que transformarlo. Pero ven, es que todo es importante aquí. Hasta el del abanico se le respeta. El del abaniquero. Agarramos un escritorio viejo. Un corcho viejo. Una pared vieja. Esto es lo chilo. Encontrarle lo bonito a lo feo. Como al Mario. Son dos días de producción. Hoy es el primer día. Está muy controlado. Todo está saliendo perfecto. Y les recomiendo. Nunca vayan a seguir. A hacer su trabajo. Siempre hagan un scouting. O investiguen dónde van a grabar. Porque la verdad. Nunca sabes lo que te puede pasar. No hay corriente. Aquí podemos ver que Mario llega. Y nos da el visto bueno de las tomas. Porque él es el que conoce al cliente. Él es el que ha analizado su forma de ser. Sabe qué es lo que quiere. Y pues ya exactamente si Mario nos dice que todo está excelente. Todo va por buen camino. Es el filtro. El último filtro. Es el filtro maestro. Mario Dios. Es momento de actuar. Mario va a mover una luz. Es el fotógrafo. Y yo voy a hacer el de los dátiles. Pero ya que se ha dado más la caída del dátil. No, pues yo voy a salir derecho. Ok. A la derecha. Ok. Entonces. Corriendo. Mario, ¿60? Sí. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Que este producto va a ser presentado a rusos. Que buscan que este producto, el dátil, llegue a su país. Entonces tenemos que echarle todos los kilos. Porque no nada más está nuestro trabajo de por medio. Sino que se cierre. Se cierre la venta de productores cachanillas. Se cierre en Rusia. Así que tenemos que ser muy, muy, muy buenos con el trabajo. Muy bien. Hemos terminado la producción del día de hoy. Una vez más. La primera parte, por supuesto. Falta la segunda. Que será el día de mañana. En los algodones. Y pues. Estamos muy emocionados. Porque esto va para Rusia. Directamente. Vamos a exportar nuestro video hasta Rusia. Lo van a ver del otro lado. Obviamente sabemos que les va a gustar. Y pues que todo salga bien. Mañana. En el calorón. Porque hoy sufrimos bastante calor. Mañana sufriremos más. Pero pues. Así es esto. En la producción audiovisual. Hasta luego amigos. Hasta luego. Bye. Hasta luego.